Porque soy pálida, amo el rojo, el amarillo y el azul. La gran blancura es melancólica, como el crepúsculo en la nieve, como cuando la madre de Blancanieves a la ventana se sentaba, anhelando también para sí el rojo y el negro. El ansia de los colores es el de la sangre. Si tienes sed de belleza, cerrar debes los ojos sin mirar en tu propio corazón. Pero la belleza teme al día y a las miradas excesivas. Pero la belleza no soporta el ruido ni los movimientos excesivos. No debes llevar tu corazón hasta los labios. Perturbar no debemos los nobles anillos de la soledad y del silencio. Se puede hallar algo más grande que un enigma sin resolver y con extraños rasgos. La citurna seré toda mi vida, una habladora es como el garrulo arroyo que a sí mismo se traiciona. Un árbol solitario seré yo en la llanura. Los árboles del bosque perecen de ansia después de la tormenta. Debo estar sana de pies a cabeza y tener dorados rayos en la sangre. Debo ser inocente y pura como una llama de húmedos labios.